Toma esa gesto chavales Ok Vamos a sacar más más y girar más Jejeje Ya estabas A ver si te sale De hecho estando aquí arriba Igual tendría que haber puesto yo el mío de central Y así atrás vamos más contundentes Pero bueno ¿Cacho el atletico? Un 0 ha ganado Griezmann Filipe A pase de Torres Madre Mientras Rafael no parece Nuestro Al dar pal un paso a la muerte Llegó una boca a jarro en el 88-89 de Saúl Llegó una boca a jarro en el 88-89 de Saúl Pues como igual 10 fácil Que tenéis siempre un porterazo y un delantero centro que es acojonante O sea... Tampoco me lo explico eh Pero lo de los porteros y el atletico Joder, portero y delantero centro A ver, los porteros son muy iguales El atletico decían muy bien Eso también influye Si lo que tú quieras Pero los últimos años ha tenido O Black, Courtois y De Gea Así que me vengan a la mente O sea... Ya los 5 o 6 partidos que jugó le metieron dos goles creo Una cosa así Y los dos por cagada Si no hubiera estado... hubiera estado bien Porque se lesionó Y gracias a eso metieron a Black Estás hablando de tres porteros Los tres últimos estos... Que ojito con los tres eh No es la 1 y 20, tío No son las 7 en el terreno O sea... No le apetece, no le apetece Pero estamos en tercera, ¿no? Si, ya te he dicho yo que teníamos... No, en cuarta Nos quedamos a... A 1 o 2 puntos, no me acuerdo Como nos quedamos Y nos salió el último contra 7 o contra 8 Y aun así peleamos eh Pues para que no... El para atrás se cambia de la mesa Para ponerla del bolus Y a ver si eso... Pues bien ¿Pues lo pongo de central el mío o qué? Y así vamos más finos atrás Como quieras ¿Cómo le quito un punto de habilidad a esos? Metiéndote encima de él Y le das a la A Vale Vale A gusto la entrada de Galicia Si no lo has cambiado todavía tú No, voy a ponerla a nuestra ¿Lo habéis entrado ya? No, no lo ha cambiado todavía Quiero ver ¿Para recordar esos puntos? Si, ahora si va con una almacia ... ... ... ... ¿Pero me ha salido del todo tú? Me pongo ahora en la izquierda si puedo o sigues prefiriendo a la derecha No, punto, punto Hombre, a ver, lo que pasa es que estoy acostumbrado hoy con Suso y... Pero bueno, da igual 91 me pone ahora de defensa Con el cambio ese Hay gente jugando a estas cosas Pues parece macho Estas cosas tendrían que marchar relativamente fácil ¿Eh? Estas cosas tendrían que marchar relativamente fácil Pues debiera, pero ya ves que no No hay tus días ¿Has hecho una camiseta aquí? No A ver, pues en la cama Uy, pues sí que estás a peleón esto hoy, ¿no? De radio ¿Cuándo fue que tuvimos que quitarlo? ¿Cuándo ha sido? No sé Bueno, vamos a reiniciarlo Algo en el menú de mi todo Algo en el menú de mi todo Y déjame ver cuánta gente hay jugando No puedo Algo en el menú de mi todo Algo en el menú de mi todo Con el menú de mi todo Ya lo he visto Algo en la vez Guap, si O ABI Pero ABI te va a pesar mas Es que mi radio del coche No coge MP3 Y que coge Pues fíjate los formatos que coja Y busca o descarga Del que menos pese Es que no tiene ni por auxiliar Ni USB, ni nada de eso Solo por disco Solo por disco, pero que Joder, pero guap, te quieres morir Joder, eso es lo antiguo De toda la puta vida Cada disco 700 O sea un CD 700 MB Si, si tengo un CD de 700 MB Tengo un par de ellos ¿Eso? ¿Punto igual? A los mios como vienen a mi chaval Son 1, 2, 3, 4 Va a encontrar Y te metes te la pongo Yo llego El que no va a llegar Soy yo En mi trabajo El defender Y ahí quieto No bajes más de ahí Que estamos dos defendiendo Y es que estar Pasaría la contra Ojo Y ojo Le robo el balón Y le va el rechazo otra vez Lo de siempre Ya mira, ya verás Ahí ya no se ve Y si no lo dejan, menos Ahí saco yo Ojo Ojo Menos mal que la fallo Por favor No llega nadie 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 No estoy funcionando No llega nadie 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 nadie No llega 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 nadie nadie No llega 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 nadie nadie No llega 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 nadie 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 No llega nadie No llega nadie nadie No llega nadie No llega nadie 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 No llega nadie nadie No llega nadie nadie No llega nadie 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 No llega nadie 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 No llega nadie 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 Joder, como ha llegado ese, ¿eh, tú? Imagino me vas a vacilar, payaso. No veo pase. Joder. 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 Oóó. Joder. Joder, joder, joder. No. Joder. Joder, joder. Joder. Joder, joder. No, hombre, no. Me esas cagas. Joder. Joder, joder. le di al paso abajo joder el guille bien, pégate bien hecha tienes amarilla no, no, no he comido yo ciego el balón en los brazos bien hecha joder si, era buena pero cabrón no ha querido ahora no me puedo tirar tarde porque no se la ha querido a la primera me acabo en su puta madre no, porque la toca el balón no se ay, hijo de puta no solo que se la acabe llevando sino que pasa el balón por ahí, eh o sea, tócate los huevos vale vale, bien, bien, bien arriba arriba no, va a largo, eh prefiero que se vaya larga que no que se quede cortada vale, vale vale para la corner Me muevo para atras, me pido mas Vuelve aqui abajo si nada, tambien me vale Era para acabar jugando por otra cosa Osea quiero decir, quería dar el pase pero cuando no vi pase amigo Vale, bien Dejarme tirar, a ver si he aprendido o no Ok Mucho Creo que lo haya buscado Tienes 49 de penalti, yo lo saco No, pues no he aprendido no Ah, por acá lo tiras joder Por acá lo tiras Si pero mas chiche hay que darle No soy yo que de la que le mueves la seta y empieza a moverse el cabron Si Te mueves y tienes que meter la direccion Luego con el de tiro, eh Segun lo aprietes así vas mas arriba o mas abajo Tu lo sabes no? Si mas o menos eh Por lo menos ya no es como el primero que tire que Lo tire a que se la Si Si Es tan mal Mira al menos se ha ido a la puerta Y es mucho ganado por su madre Joder, dos tiros ellos y en otros 16 No, me cago en Ni una si sufrir pa ganar, cago en dios ¿Por qué sale el escudo del Torino? Porque es el de que se llama Pues yo no me he fijado, pero no he visto Yo a mí me salen las palmas, ¿eh? No, no me salen las palmas, ¿eh? Bueno, no me apetece Hoy está peleón, ¿eh? No sé por qué salía la alternativa Y sin embargo está bien puesta No, es que la primera creo que es amarillo Y la segunda es algo así Estábamos entero de amarillo Y ahora otra vez de amarillo Y sin embargo ponía la alternativa Porque la alternativa al pantalón es amarillo Y en la normal es azul Pues ahí vamos No, es que antes jugábamos todo en amarillo Vale, y las medias, sí, razón tienes Y la segunda es naranja o roja o eso Porque busco, pues son colores que no sean habituales Ya, bonito estadio Arsenal No, 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 no Es que les llama eh Amarillo No, 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 entonces vaya a él Amarillo No no ¿te libras? a ver, te iba a buscar un nuevo la primera carrera no tenía todo vivo por bien me acostumbro a no correr tanto venga, venga, esto no es claro bueno, héroe venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga joder Gracias. Vale, joder. Buena, rubio. Joder. Si saca, ¿sí? No. Estábamos tres, ¿eh? Abasador, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Vale, vamos. Todo lo... Vale, buena. Vale, vale. ¿sabes? joder falta uno los dos vale, vale, muy buena vale, venga, hombre tanto celebrar mientras han tocado con la azurda, eh vale ¿sacamos nosotros o ellos? eh, ellos, sacan ellos la azurda la azurda y la azurda vale ahí sigue si vas tirando el desmarque no de puta madre está bien que vaya pase de lujo que te he dado no 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 se controla Sabimos todos al momento Llego, llego, llego Voy a parártela al pie Toma Por lo menos acaba Esa es otra Esa es otra Esa es otra Una pedrada Ahora viene Me deje sufrir siempre Poco fuerte para el tipo de bolsa No, no, no Entra Si, te perme Entra Enorgamos Poco fuerte para el tipo de bolsa Poco fuerte para el tipo de bolsa Cabeza No, no, no No, no Ok Poco fuerte para la boca Cabeza Poco fuerte para el tipo de bolsa Gracias. Es que sale la alternativa, no sé por qué. ¿Pero antes he dejado puesta la local? Suso... Ahí, ahí, ahí. Hola, visitante, señor. Ahora, pues, ¿ví que le damos a pasar más? O bueno, siempre amarilla, la es mucho. Es naranja, ¿no? Sí, me parece. ¿Has visto en dónde toca el fórmula Renault, Rubio? No, ¿dónde? En Interlagos. Sí, quiero darle, quiero darle. Pero es que al final... Aún no saco tiempo para... Para nada. Al todo. Me obceco con la Skippy. Skippy es tan bárbara. A la Black Penta que quiero pegarle, no callamos. Pero lo que te digo, luego ya veremos lo que hago. Yo me voy a meter a ver si esta semana puedo darle algo al fórmula. Me gusta ese circuito. Con el Skippy salió carrera muy chula, es la verdad. Esta semana. Yo lo he cogido hoy, el Interlagos, así que... Está muy guapo. A mí ya siempre me ha gustado. Y aquí con los cambios de desnivel que tiene. Está muy guapo. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro. 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 No, 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 no. No, no, no... No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ... ¡Bueno! ¡Buena! y sacamos va a ser apatilo que no sé por qué va para atrás me llevo tres veces al círculo, tenemos que probar eso déjalo de pase raso muy buena o no meto ni una muy buena, muy buena vea como lo ha pasado ese de taformes en la bestia las más difíciles entran a la buena uf los dos con tarjeta en el minuto 20 yo si toque balón os parece que es una parroja yo no iba a decir nada pero fuiste por detrás que por detrás me tiene mucho un traves de mensajes que esas tío y no saca ni amarilla tío cuando no me jodas un minuto 20 es muy nazi sacar una roja y una red un minuto un minuto 20 es ya no tengo que ver este ya porque con el hueso 9 pero Ah, vale, para nosotros. Mete a la línea de los centrales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Verdilas. ¿¬Cómo se mueve bien? Joder macho No me jodas, tío Si le estoy tapando eso precisamente, coño Veo por donde le ha pasado el mío, tío Mi piel No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no me dejaros salvar? ¿Qué pasa? ¿Qué no me dejaros salvar? O sea, vamos a perder el par de... O sea, manda cojones, que aguantemos hasta el 80. Me cago en su puta madre. No, yo no voy a jugar más. ¿Por qué no vas a jugar más? No. Otra vez. Otra vez, perfecto. Mira que despeje. Es que mira que torre tienes ahí. Tiene dos pedazos torres de cojones. ¿Y lo cojo fuera de juego? Voy para afuera. Déjalo. Sí, te dejan, exacto. Tíralo ahí. Bueno, para hoy es suficiente. Bien. Gracias.